Hola familia, buenas tardes. Bienvenidos a la cocina de Melina. Ahora les voy a preparar unas ricas y deliciosas albóndigas con verduras, súper ricas. Bueno, los ingredientes son, para las albóndigas, es obviamente carne molida, es una libra o medio kilo. Tengo mostaza, voy a ocupar dos cucharaditas, una zanahoria, una calabacita, un chayote, tres jitomates y papitas cambray, esas chiquitas. Sal y pimienta. Y como le voy a poner dos cucharadas de pan molido, ya no tengo pan molido, pero aquí tengo un pan duro, también lo pueden aprovechar, no hay que tirarlo. Lo pueden aprovechar para molerlo, miren, ya lo partí y ahorita lo voy a moler, para tenerlo listo para ponerle a la carne. Ya molí el pan, aquí está, miren, bien molido. Voy a poner dos cucharadas, nada más. Ahora, le voy a poner dos cucharaditas, una cucharada de, un bien, gustazo. La vamos a incorporar toda para hacer las albóndigas. Y le vamos a poner un dedito. Una poquita de sal, nada más la puntita de la cuchara, porque después le voy a poner consome. Y aquí con las manitas muy limpias, vamos a revolverla primero, lo vamos a incorporar a lo parán. Y yo posteriormente voy a moler todas las cosas, a picar y toda la verdura. Y entonces vamos a poner la verdura. Y entonces vamos a partir así en la más delgadita que se pueda. Y no se le pongan las albóndigas y no tarden mucho en cocerse, porque esta es un gato. Y tarden lo mismo las patas y la zanahoria. Como están así las patitas, son las patitas cambray. Van a tardar más o menos lo mismo en cocerse de la zanahoria, porque como están enteras. Vamos a ponerle poquito aceite para sellar las albóndigas. Vamos a empezar a echarla. De medio kilo. Con medio kilo vamos a comer cinco comensales. Ya tengo aquí la cebolla, un pedazo de cebolla, es un cuarto de cebolla, una cebolla chica y un ajo, un ajo grande. A ver, le vamos a poner los jitomates. Los jitomates para hacer el caldillo. Si se fijan, ya están selladas de un lado, ya las sellé del otro. Ya están sellando del otro lado. Nomás es lo que quiero, que se sellen y ya. Para poderles echar la salsa y luego la verdura. Miren que bonito color, agarran. Ahí van, ahí van. Pero voy a moler la salsa. Yo le pongo la salsa. Le puse cebolla y ajo y el jitomate. Bueno, ya le vamos, ya está hirviendo. Ya le vamos a poner la frijula. Las papitas, calabaza, chayote, zanahoria. Y una cucharadita de consomero. Porque si se acuerdan, nomás le puse poquita sal a la carne. Para poderle poner más o menos. Y con este ya sí. Ya falta, pues le pongo. Vamos a dejar que se cueza junto todo. Ya que se haya cocido la verdura, le voy a poner este. Lo vamos a probar. Y le voy a poner el... Le voy a poner el cilantro. Que ya tengo aquí partidito. En cuanto ya haya hervido con la verdura. ¿Qué pasó? Espera. Bueno, familia y amigos, miren, ya vamos a degustar las albóndigas que preparé. Y les quería decir, este, me gasté en esto. Fueron 90 del medio kilo de carne de res molida. Este, 35 pesos en toda la verdura. Zanahoria, papa, chayote, calabacita, cilantro, ajo y cebolla. Fueron en total 35 pesos. Y comimos 5 personas. Y bien, bien, bien servido. Y aparte me hice un arrocito, me creo. Entonces, este, está bien, bien servido. Bueno, pues me despido. Este, dándole las gracias a todos por verme. Bueno, pues hasta luego su amiga Melina.